Mientras continúen las indagaciones para esclarecer las circunstancias que llevaron al fallecimiento de Liam Payne, tenemos una escena dejada atrás que es tremenda. Ese supuesto televisor roto, reportes de conductas erráticas en aquel hotel, según los empleados del mismo que ahora están siendo investigados, y esa imagen desgarradora de los momentos finales llenos de confusión del ex The One Direction, desde que alcanzaba la fama a los 16 años como parte de esa boy band y su aparición en The Factor X en el año 2010, estamos en el año 2024 y actualmente tenemos un trágico final para un joven artista que se había convertido en el ídolo de muchos. En las últimas horas ha salido un audio a la luz de una testigo clave que se encontraba en el mismo alojamiento que el cantante y que parece que lo vio caer por aquella ventana. En este caso habrían accedido varios medios de comunicación del canal Mitre a dos audios exclusivos de una testigo del momento en el que el ex The One Direction cae al vacío. Si bien hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer que envía el audio, habría múltiples posibilidades de que la joven hubiese sido citada a declarar en medio de la investigación por el fallecimiento de Liam Payne, mientras relataba cómo vivía esos desesperantes segundos que aseguraba que ver al famoso caer fue literalmente la peor situación del mundo. Dijo que estaba mirando por la ventana, quedaba justo ahí al lado y su novio la miraba y entonces vio literalmente a una persona caer y sonó muy fuerte. Algunos huéspedes describían como si fuese varios disparos. Ella dice que fue en primer plano que estaban justo en el primer piso y desde esa situación lo vieron caer desde el tercero e incluso le estaban gritando si estaba bien. Are you okay? En este caso era una chica que estaba con varias personas en ese piso que estaban celebrando, estaban tranquilos perfectamente y parece ser que justo agarraron sus cervezas en la mano y corrieron hasta las escaleras o incluso por el ascensor y que estaban totalmente en shock. La situación del mundo, o sea, yo no los conocía en la vía real, sino simplemente siempre fue a través de meets y todo. Entonces voy al hotel y le digo, voy a buscar a Naomi y con Brett, que son los dos. Entonces Brett, que estaba solo, me dice, tipo, Pitu, vení que tengo que dar plata, subamos a mi cuarto, o sea, al cuarto de la habitación y te doy y me das la plata. Bueno, perfecto. Subo al cuarto yo con Brett y me estaba contando que había un chico, o sea, venía a la banda, uno de los chicos de One Direction y les habían sacado la habitación que ellos tenían, porque ellos se habían pagado por la más cara, pero se les habían sacado en el último momento porque llegó esta persona y se le dieron y le decían, pero cómo, si ya estaba pagada por nosotras, no, no sé cuánto. Bueno, ni de. Estaban que me da todo, yo me guardo todo, me termina de dar todo, me cuenta esta historia y literalmente, o sea, en la situación del mundo, que yo estaba mirando a la ventana, era adentro del pulmón, o sea, sería adentro del pulmón, estaba mirando a la ventana y el novio estaba mirando a mí. Entonces yo veo literalmente a una persona, cada tipo de tío, o sea, veo como, no sé, como si fuese a lo pum, o sea, veo la persona caerse con un cuerpo y yo estaba en el primer piso, en un pulmón, o sea, era muy cerca, y escucho el golpe fuerte, pero yo lo vi perfectamente que fue una persona, entonces no es que me sorprendió tanto el ruido porque lo vi. Es como que si te diría que si te hiciese, no sé, hazlo con peso, que lo ves rápido, pero lo vi. Bueno, cuestión que la digo Pretty League of Bread, Someone Falls, y me dice, digo, no fue un objeto esto. Si yo no entiendo mal de lo que son estos audios, parece ser que iba a haber una boda en aquel hotel y la gente estaba alojada allí, y la chica que estaba hablando en el vídeo estaba con el novio en este caso, y ambos como que vieron toda esa situación, por eso ella como que dice que estaba intentando calmar el ambiente, porque en este caso estaban por irse a sacar las fotos de boda, por lo que parece, y justamente ocurre todo eso. Como tal, el audio no se entiende el contexto, creo, de cómo hablo. Yo no lo comprendía a la primera y por eso he tenido que buscar un poco, que es lo que estaba diciendo, porque no lo comprendía, porque hablaba de un novio, unas fotos y tal. Literalmente estaban alojados como casamiento, o sea, era el wedding planner, ¿no? Podemos llegar a decir con el novio, y la verdad es que es tremendo cómo ocurre eso justo en el momento en el que, por ejemplo, esta persona estaba en uno de los momentos más felices de su vida. Aún así, la frase de estás bien, pero bueno, o sea, no he escuchado caer a una persona desde el tercer piso y el cómo estaría, ¿no? Si vio literalmente el cuerpo, como dice ella, no vio sangre. En este caso le pregunta si está bien, o sea, y se va corriendo a decir, no sé, me parece medio extraño el audio en esa parte, pero bueno, fue un momento de shock de esta persona que hablaba por aquí, me parece un audio muy exclusivo que no habíamos visto hasta este momento. Obviamente nos preguntamos todos si esta persona fue a declarar, si esta chica que habla aquí, que se ha filtrado estos audios, parece que han hablado con varios periodistas argentinos, un audio bastante llamativo que Gustavo Méndez, en este caso un periodista argentino, llegaba a expresar y literalmente dicen que vieron el cuerpo como caía desde ese tercer piso hasta el primero, que estaba justo en el pulmón, decía ella. Muchos nos preguntamos también si otras personas que estuvieran alojadas ahí pudieron llegar a ver el cuerpo caer justo en ese momento. Me llama mucho la atención también que algunos testigos que parece que hablaron con algunos periodistas argentinos, les llegaron a decir que habría sonado como un fuerte disparo, como que pensaban que era varios disparos. No sé si en este caso hablaban de antes de la fuerte caída, que supongo que fue un estruendo bastante importante, o si en realidad se referían a que podría sonar como un disparo justo la caída en sí. Abrimos la ventana, abrimos el balcón y literalmente lo hemos tirado a él, o sea, este hombre pobrecito, en primer plano, porque yo estaba en primer piso, o sea, literalmente acababa de suceder, nada, con la peor situación del mundo, la verdad que fue muy muy feo y no me lo pudo saber de la cabeza. Y yo le grité, are you okay? Y los dos temblando, o sea, el novio y yo temblando los dos, y yo le dije al chico que estaba en el piso, are you okay? Brett, la verdad, o sea, con Brett, nada, los dos blancos, él estaba aparte feliz con su cerveza, estaban en modo verano, con todos sus invitados en el lobby, están todos sus invitados en todo el hotel tomada, donde estaba Chucho, claro, agarra con la cerveza en la mano, yo voy, me dice, ¿vamos por escalera o por ascensor? Pues estábamos los dos en shock muy fuerte, entonces no sabíamos ni qué hacer, ni para dónde caminar, yo caminé para cinco lados distintos, me acabo de dar cuenta. Cuestión que no se usa el ascensor, ni me acuerdo nada más, llego al lobby y le digo, chicos, se acaba de ti, y uno me dice, ¿qué? Y otro me dice, ya acabo de avisar, literalmente, y yo dije, nada, le digo, ¿estás bien? Como, no te pongo a estar mal, o sea, en dos horas era su primer evento, estaban a punto de sacarse fotos en 15 minutos para tener de recuerdo con un fotógrafo, le digo, Brett, are you okay? También le digo al novio, ¿no? Tipo, relax, como, no sé, ya ni me acuerdo qué le decía, pero le decía, quédate tranquilo, no sé cuánto, yo, nada, no podía disimular hasta que llegara Naomi, que es la novia, y me dice, Naomi, ¿qué pasó a mí? Dice, ¿cómo qué te pasó? Y ahí empezó a caer la policía en un minuto, y ahí yo dije, me voy a ver si me interrogan aparte. Y ahí me fui, y nada, pobre se quedó el novio, abrazado a todas las amigas, o sea, todas las amigas de ellos abrazándonos a mí también. Y nada, fue horrible, la verdad que muy, muy feo, o sea, muy feo, no sé, la peor, realmente creo que fue la peor situación que había en mi vida, y ojalá que nada, su alma descansa en paz y que reciba mucho amor y mucha luz, porque la verdad que feo. También un atestigo que dijo que estuvo allí en el lobby con la chica esa llamada Rebeca, que salía en los medios de comunicación ingleses y que dio unas declaraciones bastante extrañas bajo nuestro punto de vista, y es que Rebeca, si vio a Liam y dio esas declaraciones, ella dijo que no quería tomar el ascensor con él, pero sus amigos sí, y que luego había agarrado a una chica, según lo que decía ella, que estaba con él y comenzaba a fingir que la estrangulaba, y solo levemente, pero que eso fue algo perturbador. Para muchas de las personas que estaban allí, alguien llamado Michael y otra chica habrían dicho que eso les parecía extraño. Según la entrevista de la chica, ella lo vio tres veces. A las 4 pm lo vio con una mujer, a las 4 y 26 con la computadora portátil, y a las 4 y 45 en lo que sería ese ascensor. Y esa sería la última foto, esta no sé si la habíais visto antes, una foto donde se ve un poco más de cerca a Liam Payne, a las 4 y 45. Decían que el fallecimiento había sido sobre las 5. En este caso lo vemos bastante tranquilo, hablando con hasta 4, 5, 6 personas que hay en ese vestíbulo. De hecho, las chicas de la foto confirman que son amigas de Rebecca, entre comillas, y que esa sería la última vez que Liam Payne habla con alguien. Me pregunto de estos nuevos datos que se da, de las declaraciones de las chicas que estaban allí, a estas fans. ¿Quién era la primera chica que se acerca sobre las 4 de la tarde? ¿Era la trabajadora sex? O sea, esa chica de compañía que estaba formando el quilombo ahí porque no les pagaban, etc. ¿Era otra persona? ¿Otra fan? En este caso parece que no tenemos información sobre esa mujer que ahora se detalla que estuvo allí. Alrededor de las 4 y 45, Liam baja nuevamente con chaqueta y con esa gorra. Pero aquí hay algo raro, porque dicen que en ese momento él tropieza, cae de bruces, se desparrama por el suelo, incluso viene personal allí a ayudarlo y subirlo de nuevo al ascensor, y que esa sería la última foto con vida de Liam Payne. De hecho, esta chica, llamada Rebecca para los medios de comunicación, dice que incluso convulsiona al artista de 31 años. Tenemos también una evidencia de que la primera persona que tuitea sobre el caso Liam Payne es una novia del personal del hotel. Parece que solo había filtrado su pareja, en este caso, que trabajaría allí, en el hotel Casa Sur de Palermo, y en este caso ella publicaba 20 minutos antes de que saliese la noticia. A las 5 y 27, aquí lo vemos diciendo, mi novio me acaba de contar que en el laburo de un amigo de él, Liam Payne, se del balcón y la quedó. Primicia gente. El segundo sería alguien del personal que estaba libre ese día, pero recibía una mala noticia. Sobre el tema de las escorts, sobre las 4 y 46 antes de su fallecimiento, y la muerte de Liam, supuestamente, a las 5 y 05. El primer tuit a las 5 y 37. Y el segundo a las 5 y 48 para explicar que Liam Payne estaba vivo unos minutos antes. Aquí vemos los mensajes 4 y 48 diciendo, a vos que te gusta el chisme, hay uno de One Direction acá en Palermo, que está falope rompiendo el cuarto y con dos P que no las quiere pagar. Ja, 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 ja. Liam Payne, se, ese, de verdad está la policía. Otra cosa más, hubo otra chica que tuiteaba que había recibido un mensaje de texto de una amiga que sospechaba en el mismo hotel diciendo que Liam Payne estaba fallecido. Que esta era una historia real que confirmaba que ella era amiga de Rebeca. Aquí vemos el tuit a las 5 y 50 de ese día diciendo, un amigo común estaba en Argentina en el mismo hotel que Liam, y ella dijo que él simplemente habría caído de ese balcón, que había ambulancias por todos lados y que las cosas eran una locura. Sinceramente espero que él esté bien. Dios es mi amigo. Hay recibos, pero no son míos para compartirlos. Aparentemente estaba lleno de sustancias y se comportaba de manera muy anormal en el vestíbulo. No parecía estar en un buen lugar. Por lo que vi y escuchó esta chica. Maldito tipo horrible. Literalmente TMZ parece que vio en Twitter la noticia. En este caso de una persona que dice que tenía un familiar que trabajaba en el hotel Casa Sur. Y ya sobre esas horas, me parece que eran las 5 y 40. Pues ya estaba TMZ viendo esa noticia en Twitter en medio de los famosos y las celebrities. Parece que querían algo de información. Y en este caso publican su artículo una hora después de haberlo confirmado justo cuando varias personas estaban ya colocando que había fallecido Liam Payne sobre las 5 de la tarde. Pero aquí tenemos muchas preguntas. Después de ver muchas de las evidencias que hay en las redes sociales que hoy hemos comentado por aquí en esta nueva investigación que estamos haciendo sobre este caso que nos tienen todos en vilo. Lo primero es que Rebeca dice muchas veces que Liam debía hacer el check out a las 4 de la tarde de ese día. Porque su amigo estaba esperando en su suite. Pero parece que hay informaciones de que él reserva hasta el día 18. Otra cosa menos en el banco y que las iba a ayudar. Que le iba a dar 20.000 dólares a cada una. También el dueño del rancho en el que estuvo Liam Payne y su día 14. Y que Kate Cassidy del sábado había llegado. Y que luego Kate se había ido a Miami. Que ya estuvo 4 días sin ella. Pero ella parece que no lo ocultó en su TikTok publicando que se había ido. Pero que se suponía que iba a regresar a Argentina el día 18. Hay muchas preguntas evidentemente. Pero las claves yo creo que en este caso son que él parece que llevaba consigo su bolso de mano y también la gorra en su cabeza. Así que podemos pensar claramente que él sí quería salir. Pero ahora bien, ¿fue realmente un accidente? ¿O alguien lo empuja? Es verdad que no se para de hablar de lo malo que habría hecho Liam Payne en sus últimas horas de vida. Habiendo consumido, teniendo un comportamiento fatal con las personas que estaban allí, con sus fans, etc. Que rompió un ordenador delante de muchas personas. Que estaba súper cabreado. Que incluso se habría peleado con su manager, en este caso Rogelio Nores. Todo ese tipo de cosas. Fotografías, las chicas de compañía. En este caso todas las cosas que se están diciendo que el artista ex de One Direction habría hecho mal no se ven. Pero todo lo contrario tenemos grabado en vídeo. Es tremendo. Porque en este caso, en todas las fotos que tenemos a él, se ve con un comportamiento que parece bueno. Que no parece lo que se dice en los medios de comunicación. Y por lo tanto aquí hay muchas preguntas que se lanzan al aire. Es cierto que los medios locales argentinos no paran de decir que habría un supuesto vídeo del hotel que revelaría que se habría desmayado el artista de 31 años justo antes de su fallecimiento y esa fatal caída. Que se trasladó en ese auto, que es una de las vías de investigación que hay ahora. Y por eso este chico está investigado y obviamente está apartado del hotel. Es un gran laburante en el hotel, muy querido y demás, pero que desobedece una orden que puede haber sido mortal. También están las cámaras que no están circulando mediáticamente, pero sí están en la justicia donde se ve la escena del balcón, donde se ve que él se desvanece, se desmaya y ahí es cuando lamentablemente al estar en el balcón cae, porque si estuviera al lado de la cama, caía en la cama. No es que se quiso tomar o arrojar. Todo eso está en la causa. Claro, aparentemente fue un accidente. Este chico que vos mencionás es al que automáticamente se lo desvinco. No sé si te pregunto porque quizás es otro. Hay uno que automáticamente apareció en la noticia del fallecimiento de Lian. Hay una persona, un joven, que no se conozco, la edad y demás, que lo apartaron automáticamente porque era quien le proveía. Esto lo revelaban desde el medio Socios del Espectáculo de Canal 13. Explicaban lo que se veía en esas imágenes, que estaban las cámaras, que por el momento no estaban circulando mediáticamente, pero que estaban en la justicia, donde se veía la escena del balcón, donde él supuestamente se desvanece, se desmaya y se cae. Por el momento esta sería una nueva hipótesis que no se habría trasladado en ningún medio y que hace unas horas atrás estos canales ya la estaban cubriendo. Y aunque durante la transmisión de este programa no aseguraron quién fue la fuente ni mostraron material probatorio alguno, simplemente palabras, por ahora muchos medios argentinos incluyen todo esto en sus titulares en las últimas horas. Sin embargo, parece que estaría de las autoridades investigar la exactitud de estos sucesos y por el momento la gente no se cree que exista ese vídeo. De hecho, algunos empleados del hotel decían que era imposible que pudiese existir dicho vídeo porque era una zona en ese balcón en el cual no habría ninguna cámara. Y aquí ya, evidentemente, con las declaraciones de algunas testigos que estaban allí personas que están diciendo el cómo fue supuestamente esa caída, que él no ponga las manos, etcétera, yo me pregunto si en algún casual el tema del disparo pueda llegar a ser o no en este caso. Porque dicen, sonó como un disparo y en esta ocasión están diciendo que en el vídeo él como que se desvanece, ¿no? Como que pierde la conciencia, ¿no? Justo en ese balcón. Claro, yo aquí me imagino la escena de una forma en la cual pudiesen haber disparado y él apoyado en ese balcón mirando su teléfono móvil como parece que tenía, con la gorra y dispuesto a salir, no sé si fumando un piti o lo que sea, pues le disparan, pierde la conciencia y es ahí en lo que están diciendo los medios de comunicación. Porque es que realmente el tema de ese vídeo que confirmaría que él se desmaya justo antes de caer y casi deforma y casi lo que me imagino, pero por el momento no podemos llegar a acertar con ninguna de las hipótesis que tenemos aún en la mesa. Es realmente podrían llegar a ver esas mercancías que llegaron hasta el ex de One Direction. Pero también hay que recordar que al inicio se decía que este chico ya había sido despedido y finalmente ahora dicen que estaba investigando a otra persona del hotel. Con lo cual tenemos a una persona que dicen que despedieron ya, que era de cocina, pero también a alguien que arreglaba las habitaciones, según lo último dicho por muchos de los periodistas que están siguiendo este caso en los últimos días. Nos quedamos ahí aquí en este nuevo vídeo como siempre. No olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana para no perder ninguno de los vídeos que vamos a ir trayendo cada día sobre este caso que nos tiene a todos en vilo, que ha sucedido en Argentina, que muchos de vosotros me habéis conocido también por lo que son los reportajes del tema Liam Payne. Tenemos otros casos que vamos a ir comentando próximamente, como el tema de los hermanos Menéndez, ¿no? Ocurrido hace muchísimos años y también otros casos por aquí españoles que iremos argumentando mientras vayan saliendo noticias. Luego más tarde, cinco y media, aquí en España, unas tres horas después de este reportaje que estamos haciendo por aquí, estaremos analizando los nuevos programas que han salido a la luz y nuevos datos sobre este caso que son muy impactantes. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por ver el 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 vídeo.